¿Qué onda banda? Pues el día de hoy les voy a mostrar cómo es que funciona esta multiherramienta Pues bien banda, acabo de llegar mi paquete de Gearbest, acabo de venir a recogerlo Y vamos a empezar a hacer el unboxing, a ver qué carajos viene aquí adentro Pues bien banda, la verdad es que yo ya había hecho un video de esta herramienta hace unos años cuando me llegó Tengo varios años con ella, la verdad es que hasta la fecha me ha servido bastante Pero muchas personas me han preguntado al respecto, quieren saber más sobre esta herramienta Y bueno, se me hizo chido hacer un video, un nuevo video, con una versión más detallada y mejor explicada De cómo es que yo la utilizo y cuáles son sus funciones Y yo creo que les va a servir a ustedes y también les voy a decir dónde la pueden comprar, así que chequenlo Pues bien banda, antes de empezar con el video, quiero que conozcan bien la herramienta, cómo es que funciona A simple vista pues parece una especie de arma de defensa, no lo sé, defensa personal, ya saben Incluso puede hasta servir de martillo o para golpear a alguien Pero en sí, lo que hay dentro de esta cosa, pues es una herramienta Y les voy a mostrar más o menos todo lo que hay aquí adentro De entrada tenemos esta tapa con algunas puntas de llave Allen por aquí, por aquí la van a ver No sé si se alcanza a apreciar por la luz Y por acá tenemos este anillo, que la acabamos de quitar de esta parte Y este anillo funciona, ahorita les voy a explicar cómo es que funciona Y por acá sacamos un cortacadena, que este obviamente ya saben cómo funciona Pero les voy a explicar mejor ahorita Este lado es una extensión para la llave Y aquí en la punta podemos meter diferentes tipos de medidas de llave Allen Por acá tenemos el dado, que es un dado bastante largo Y con la finalidad de que entre en los pegs de la BMX Ahorita les voy a explicar cómo está la onda Y por acá en la punta tenemos Pues donde va la mayoría de Donde va la mayoría de accesorios Esta punta pues es una llave, cómo decirlo, universal Donde encajan todas las demás Así que ahorita van a checar qué onda Y bueno, para ya no hacerla tanto de misterio con esto Bueno, esta llave que ustedes ven aquí Tiene la medida exacta para el pedal Ustedes la ponen aquí Y van a poder quitar el pedal muy rápidamente O sea, ya es la medida exacta No tienen que comprar llaves Y estar buscando qué medida le va a quedar al pedal Y estar batallando Simplemente ya tienen esta llave Y es universal también Le quedan todos los pedales para BMX Entonces es una gran ventaja tener esta punta Y bueno, ya saben que a veces tenemos que quitar el pedal Ya sea cuando viajamos O simplemente porque a veces son de plástico Y se nos rompen muy fácil Entonces tenemos que cambiar el pedal de emergencia Y muy rara vez llevamos esta herramienta Por lo general Algunos pedales en esta parte de aquí Traen llave Allen Pero son muy pocos los que traen llave Allen Entonces va a ser más difícil cambiar el pedal En caso de algún accidente Que se te quebre el pedal Y no tengas la herramienta que necesitas Entonces es importante llevar la multiherramienta Siempre que sales a montar Y vas a tener muchas opciones Bien, el siguiente accesorio Que yo creo que todos querían ver Es este, es el dado Es un dado largo De hecho parece un silenciador de pistola Como pueden ver No sé si se alcanza a apreciar Tiene el número 17 Que es 17 milímetros Que es el tamaño de la tuerca Pueden ver Queda bastante bien La mayoría de tuercas actualmente De BMX son de 17 milímetros Hay unas de 19 milímetros Pero las, todas las modernas Casi todas las modernas Ya son de 17 Y en el caso de estas tuercas Algunas también vienen con llave Allen Pero no dan el torque Que se necesita, no O sea, dan un torque intermedio Y con esto tú puedes tener la palanca Todo este cuerpo te sirve de palanca Para darle un torque muy cabrón Obviamente la extensión del dado Es una chulada Porque tiene el tamaño justo para el peg ¿Sabes? Lo metes Vean Incluso sobra como por aquí Un centímetro más o menos También hay otros pegs más largos ¿No? Que puede ser que la llave de entrada No sirva y ocupas una extensión Pero a mí me ha quedado bastante bien Con este diablo O peg Como le quieran llamar Entonces simplemente meto la llave Aflojo el peg O lo aprieto Y listo Me queda el torque Chingón Entonces cuando yo hago grinds Y cuando deslizo Nunca, nunca se me aflojan los pegs Es muy raro O sea Tendría que ser bastante brutal El grind Para que se me afloje Pero por lo general No tengo ningún problema Entonces Esta es la ventaja De esta extensión Que parece un silenciador Así pues bien banda Volviendo acá Con las llaves Allen Esta es una llave Allen De 8 milímetros Que sirve Bastante para las palancas Para el centro de palancas Que muchas traen esta medida De 8 milímetros O también Algunas masas de cassette Por lo general Masas hembra Traen esta medida Para que tú puedas aflojarlo De hecho Chequen aquí mi tornillo Va a encajar a la perfección Entonces La ventaja que tú tienes aquí Es que si metes la llave Justo ahí Ya tienes Ya tienes una palanca Bastante chingona aquí Para aflojar la masa Y solo con una llave Allen Sabes Eso está bien chingón Porque Obviamente Mientras más medidas De llave Allen Tenga tu bicicleta Menos herramientas Vas a tener que cargar Si puedes hacer todo Con un kit de llaves Allen Pues te vas a ahorrar Mucho tiempo Y sobre todo Peso en la mochila Y esto está bastante chido Obviamente Pues también trae otras opciones Le puedes quitar el 8 Y le puedes poner un 5 Por ejemplo O aquí hay otra más pequeña Otra punta más pequeña Y ya tienes diferentes opciones Para reparar tu bicicleta Y eso está bastante cool Y bien Al inicio les mostré Esta tapa Y ustedes van a decir Que carajos De que carajos Sirve esta tapa Bueno para empezar Esta tapa Es muy pesada Es como de acero Entonces les puede servir Como un martillo Con el peso de la herramienta Ustedes pueden martillar Con esta parte Pueden golpear Pam 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 Si es que necesitan Martillar algo Es de mucha ayuda Me ha servido bastante bien Pero de este lado Ustedes ven como una zona Si lo ven aquí Como una lima Y de hecho Esa es la función Con esto Tu puedes tomar la cámara De tu BMX Si está ponchada Y la puedes limpiar La puedes tallar Devastar Hasta que quede chido Y una vez que esté chido Le pones el pegamento Y la parchas Entonces Esa es la función Que tiene esta parte de aquí Que es como un astreado Se ve bastante chido De hecho De hecho El torno de esta pieza Es bastante chido Porque tiene aquí La rosca Tiene esta parte Que parece como una copa Y esta parte Que es bastante resistente Para dar golpes La verdad es que Lo pensaron bastante bien Bien banda Yo sé que querían saber bien Cómo funciona el cortacadenas Y bueno También es bastante práctico Porque simplemente Haces esto Y luego Haces esto Y ya tienes tu cortacadena Y obviamente Tiene algunas funciones extra Como este barrilito De aquí Para dar un corte Más preciso Y para que la cadena No se te vaya A estropear Porque a veces Al cortarla Suele quedarnos mal Entonces con este barrilito Tú le vas a dar La precisión Exacta que necesita Para hacer el corte Y este cortacadena Ha sido mi favorito Todo el tiempo De hecho Y todas las cadenas Actuales de BMX Como son un poco más gruesas Necesitas un cortacadenas De calidad Con precisión Porque algunos cortacadenas Clásicos De los baratitos De 15 pesos O de Medio dólar Cuando tú haces esto La punta del cortacadena Se hinchata Y muchas se quebran Entonces esta punta Es bastante sólida Bastante resistente No sé si está hecha De cromoli O de qué tipo De acero sea Pero es un acero Bastante fuerte Yo creo que Estos vatos De Animal Bikes Si supieron meterle calidad A esta herramienta Supieron meterle acero fino Entonces Esto me ha ayudado bastante En todos mis tutoriales Que ustedes han visto De cadenas Y todas esas cosas He usado este cortacadena Y ya tiene conmigo Como unos Cuatro Casi cinco años Así que Estoy muy satisfecho Con él Y bueno banda El ensamble ¿Cómo carajos? Si ya desarmé Esta herramienta ¿Cómo carajos? La vuelvo a armar Güey Pues muchos Tienen esta duda Porque Al tener una Multi herramienta Tu peor pesadilla Es que se te pierdan Las piezas Que no sabes Donde carajo Las dejaste Y bueno Esto podría ser Muy frustrante después Sobre todo Si la quieres vender después No lo sé Entonces Lo que yo siempre hago Es poner primero Esta punta O sea siempre me aseguro Que esta punta Este aquí En este lugar Y bueno Antes de armar La herramienta Quiero mostrarles Que esta punta Les puede servir Para cualquier cosa Es una punta universal Así que Muchas partes de BMX Dependen de esta punta Y en esta punta Ustedes pueden meter Otros dados Otros dados Más pequeños Más largos Así que es muy útil Y bueno Justo a mi me funciona Bastante bien Como para ponerlo En esta parte Que es la entrada De la tijera Entonces yo aquí Ya tengo la herramienta Y tengo el torque Para poder apretar Aunque Muchas tijeras Tienen esta parte Con llave allen Que yo considero Que la llave allen Es un poco más Como decirlo Práctico Pero En mi caso Pues como tengo La multi herramienta No tengo ningún problema Con este tapón Y pues bueno banda Volviendo al ensamble Pues lo primero Que tenemos que hacer Pues como les digo Yo siempre pongo Primero esta punta Aquí pues hay algunos cigarros De mi roomie Pero No los tomen mucho en cuenta Lo que sigue Es meter Este aquí Que es el dado Recuerden Es el dado largo Es el primero que hay que meter Y después de este dado largo Lo que sigue Es meter esta punta Que es el dado pequeño Con la punta de llave allen Va justo así Y bueno Para este punto Ya debemos haber desarmado El cortacadenas Yo siempre trato De que la pieza Este lo más pequeña posible Y bueno Hay que tratar De meterla Y ya quedo Ya quedo aquí adentro Lo que sigue es meter El cortacadenas Las partes El tubo grande Luego el tubo más pequeño En cuanto a la pieza Que es como el martillo Bueno Tenemos que meter Las puntas De llave allen Y aquí Tiene una especie De imán adentro Lo que hace Que las puntas No se caigan Y eso está Bastante práctico Así que No es muy fácil Que se te vayan a perder Y también Lo que sigue Es que Esta pieza Que no les mostré Exactamente Como funciona Pero Ahorita en unos segundos Lo voy a hacer Y bueno Nada Esta pieza Ustedes la ponen aquí Que es Para apretar Los radios De la bicicleta Y Lo cierran Justo así Y ya quedó Compas Su herramienta En una sola pieza Lista para echarla A la mochila Y lista para llevarla Y bueno Este anillo Lo meten ustedes Simplemente aquí Y dependiendo La medida del nipple Que ustedes usen Este anillo Les va a servir Para ajustar Para estar ajustando Los radios El peso Obviamente Es una herramienta Muy fuerte Por lo que El peso Y la calidad Del metal Es muy bueno Y bueno Te da un peso De un poco más De medio kilo No sé exactamente Cuanto es Pero te da Suficiente fuerza Como para noquear A alguien Así que te puede servir Hasta de No sé Como un objeto De defensa personal Está bastante chido Pues bien banda Acabo de llegar Mi paquete De Gearbest Acabo de venir A recogerlo Y vamos a empezar A hacer el unboxing A ver que carajos Vine aquí adentro Para toda la banda Que no ha comprado En Gearbest Ya han visto Que este es Mi segundo paquete Y me ha llegado Bastante bien Así que Dejen Intento abrirlo mejor Y es que la neta Está bien cabrón Abrirlo con una sola mano Pero aquí está Que carajos Va a ser esto Y que carajos Va a ser esto Aquí dice Que es Un ganso Para lo que se refiere Con ganso Es que es Unas Órale Chequen esto Es Es una multiherramienta Órale Que perro Y bueno El problema De hacer un unboxing Grabar con una mano Y desempaquetar Con la otra Es este Precisamente Pero Veanlo Que chida No Tiene aquí Un resorte Y hace que Que se regrese Por acá tiene más accesorios Que bueno Los vamos a ver Ahorita en un rato más Chequense esto Nada más Que chulada Que bien banda Por acá está Un clip Bueno Yo le llamo arnés Pero no sé cuál es El nombre correcto Pero Este está bastante Ferro Este sería La clase de arnés Que usaría Rambo Wey Si fuera A la guerra Vean Órale Está bien mamadona ¿Ya vieron esto? Y si Está bastante afilada De hecho Pero Esto está bastante bien Porque puedes Llevarlo Como Arma de defensa O que se yo O si vas al bosque O alguna cosa así Aquí tiene otros accesorios Parece que este es Un desarmador plano Y es un desarmador de cruz Ideal para llevar tus llaves O para simplemente colgarlo En la mochila Yeah bitch Pues bien banda Para los que ya me conocen Un poco mejor Saben que yo soy muy Adicto a las herramientas Porque en el canal Definitivamente Uno que está por acá Déjense los enseño Bien La pinza trae esta extensión Que ustedes ven aquí Que a simple vista Dices ¿Para qué chingados es eso? Pero Tiene un uso Bastante peculiar Bastante interesante Y es que adentro Y es que adentro del estuche Que también viene La llave con su estuche Vamos a encontrar Esta lista O esta tira Con puntas De cruz De estrella Así le llaman Aquí en mi país Y un pequeño dado Y bueno Este pequeño dado Su función Es entrar aquí Y también tiene un imán Entonces cuando tú lo metes Queda Queda bastante perfecto aquí Y En este dado Aparte que lo puedes usar Para quitar alguna tuerca O lo que sea También puedes meter las puntas Y también trae imán Por lo que la punta No se va a caer Ya lo echaron No se te va a caer Y esto Esto lo convierte En una herramienta Realmente poderosa Mucho más poderosa Que otras que he visto Porque La mayoría traen Lo clásico Que traen por acá Las navajas Tijeras Etcétera Etcétera Pero esta Trae este accesorio Que definitivamente La hace Poderosa Chequen esto Llaves de cruz Llaves allen Y todo puede caber aquí Y esto es bastante útil Sobre todo en situaciones En las que necesitas Una herramienta Y se te hace muy difícil Llevar Toda tu caja De herramientas Pues nada más Echas esto a la mochila Boom bitch Como ven Y pues bueno banda Otra cosa que me acaba De llegar De Jarvis Como vieron Fueron dos paquetes Y fue este Pues no se como llamarlo Yo lo llamo Arnés No se cual sea el nombre Correcto Pero Está bastante Chingón Porque Trae esta navaja Que bueno Si vives Si vives en algún lugar Donde Rural Que se yo Donde necesitas Ya sabes Este Pelar Algunas cosas Incluso para Las comidas Que se yo O sea Si sales De camping O simplemente Andas en la ciudad Y necesitas un poco De seguridad Quizás esto te pueda ayudar También Aunque no estoy seguro Como apliquen las leyes En sus países Que los vayan a meter A la cárcel Si usan uno de estos Yo espero que aquí en México No sea tan Tan así Porque bueno Básicamente Funciona como para Un millón de cosas más Acá tenemos Un desarmador plano Que Puede ser O lo puedes usar Para cualquier cosa Y De este lado También tiene un desarmador Que es un desarmador De punto de cruz No se si lo alcancen A ver bien Y Esto está bastante chido Por acá Lo aseguras En caso de que lo lleves En tu mochila Puedes asegurarlo De esta manera No es tan fácil Que se lo lleven Y Por acá abajo Tiene Un destapador Que bueno Suele ser muy útil Sobre todo Si te gustan las cervezas Entonces Tenemos aquí Una multiherramienta Que en sí No parece una Multiherramienta A simple vista Eh Parece más bien Pues como un llavero Y lo puedes traer En el pantalón Eh Se ve bien Luce chido Está un poquito Más grande Que el promedio Pero lo puedes llevar A todos lados Llevas Eh Prácticamente una herramienta A todos lados Te sirve para tus llaves Y bueno Como les dije No se como apliquen Las leyes en su país Si esto sea ilegal o no En el país Donde ustedes estén Pero Aquí es bastante útil Como les digo Para un millón de cosas Ya sea para Desde Cortar una manzana Hasta defensa personal Quizás No lo se Espero nunca tener que usarlo Pero Pues esto me llegó Y lo chido de Jarvis Es que Los envíos Por lo general Son de un mes Pero Definitivamente Te van a llegar No Tienes que tener paciencia A veces Estas cosas Pasan con los envíos Sobre todo Porque es mercancía Que llega directo De China Pero es mercancía De muy buena calidad Aquí está sellado Con Con tornillos De estrella De hecho O sea que no es tan fácil Como que llegues Y lo desarmen No Tiene Están Hechos con calidad Son productos De bastante calidad Y productos Que cuestan Un precio Muy razonable Y bueno Abajo les voy a dejar Los links Para que se metan Y puedan ver Cuanto cuestan Estas herramientas Se las recomiendo Bastante Ya sea que practiquen BMX o no Simplemente es una herramienta Que no puede faltar Yo soy muy fan De las multiherramientas He comprado varias Incluso tengo esta Que compre En un AutoZone Pero Lo que yo he notado Es que aquí en México Es muy raro Encontrar este tipo De herramientas Tan novedosas Pero sobre todo Baratas Porque si las hay Pero son muy caras Y bueno Este Omiten algunos detallitos Como que este resorte Que trae aquí Que es muy útil Un millón de aplicaciones Más que tiene esta llave Y pues Definitivamente La amo Si lo quieren Abajo en la descripción Van a estar los links Para que chequen Y para que puedan Hacer su compra Hacen envíos A todo el mundo Y Jarvis Es una de las Tiendas Más importantes En cuanto a ventas En internet En todo el mundo Así que Entren ahí Y chequen Todo lo que hay Por abajo Hay unos cupones De descuento Para que les hagan Un descuento Chingón Y pues nada Banda Estas son mis Multiherramientas Multiherramientas Ya saben que yo soy Así muy adicto A estas madres Sobre todo porque Me gusta de repente Echarlas a la mochila Salir a pedalear lejos Y no estar cargando Ya sabes Lo típico de Que tienes que llenar Tu mochila De fierros Y ir cargando La mochila Super pesada Entonces Es muy simple Echas tu multiherramienta Entonces Es muy simple Echas tu multiherramienta A la mochila Y te vas a pedalear Por largos tramos Y sabes que vas De alguna manera Seguro Entonces Si les interesan Estas herramientas La primera Con la que armamos La BMX Es una multiherramienta La van a encontrar Con mi patrocinador De BMX Que se llama Tlaloc Y bueno Abajo va a estar el link Para que la compren Y las segundas Multiherramientas Que me llegaron De parte de Jarvis También les voy a dejar Los links Y les voy a dejar Algunos códigos de descuento Para que las compren Y para que sean chingones En esta vida Usen un multiherramientas Ahorren espacio Ahorren peso Y sean más productivos Sobre todo Si quieren En algún momento Dedicarse de lleno A la reparación de bicicletas Es importante Que tengan Todo esto Y como les dije No necesariamente Necesitan una bicicleta Pueden Simplemente Si tienen un carro Una moto Una multiherramienta Que lleven ahí guardada No saben todo lo que les va a servir Y todo lo que les va a ayudar Así que Eso es todo Yo soy Sergio Estos Boom Riders Al final Por ahí van a ver Historias de Instagram Que he guardado para ustedes Los que me quieran seguir En Instagram Estaría muy chido Ya estamos creciendo Bastante ahí Entonces estoy creando Material exclusivo Para Instagram Que no van a ver En ningún otro lado Solo en Instagram También tengo Twitter Si me siguen en Twitter Si no tienen Twitter Abran una cuenta Y síganme ahí Piquenle a la campana Ya todo el mundo sabe eso Y es todo Soy Sergio Estos es Boom Riders Y nos vemos pronto Entren a nuestra tienda Perros Boom Bitch Que onda banda Pues sean parte del Boom Team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que sean parte Del Boom Team Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom Bitch